El nuevo deck tir 1 ya está aquí, ahora el deck de los Destiny Heroes se posiciona muy bien dentro del meta Familia sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Les enseño el deck que vamos a estar usando el día de hoy Esto básicamente es lo que usó el campeón mundial en su deck de héroes Obviamente haciendo unos cuantos cambios porque no tenía todas las cartas Como por ejemplo el tercer celeste no tenía Esta es una versión un poquito más free to play porque no compré nada con dinero Pero sí, también para mencionarles que no es la versión óptima ¿Por qué? Porque estamos usando staples que normalmente ya no se usan Simplemente estas staples las usó el campeón por todas las restricciones que tenía el torneo De todas maneras seguramente estarán viendo el deck que usó él a la derecha Por si quieren ver los pequeños cambios que hicimos Igual link del tweet en la descripción Pero sí, básicamente este deck tiene muy buenas jugadas Lo bueno es que la habilidad con tan solo invocar un héroe del destino Ya nos saca una poli y también nos pone un malicious en el cementerio Un tercer malicious Entonces ya con eso nos deja todo para poder hacer una fusión Pero generalmente vamos a hacer primero un link Luego hacemos la fusión si es que tenemos suficientes recursos Especialmente este en la mano Ahora si hacemos poli, invocamos un amanecer Y ya con eso este puede robar dos cartas Amanecer puede buscar fusión milagrosa Y este recupera nuestra polimerización precisamente Entonces es una sacada de recursos muy buenas Y de hecho cuando la banlist se aplique y ya este esté libre Algunos podrán considerar poner una tercera copia Pero la verdad siento que con dos copias es más que suficiente Ya que también la podemos buscar con refuerzos del ejército Especialmente si usan nada más 20 cartas Pero bueno, otras cosillas que no hemos hablado Es plasma El cual puede negar todos los efectos de monstruos rivales Entonces en ciertas situaciones es muy bueno Pero pues obviamente sacrificar tres monstruos es muy costoso Este recupera recursos Este más que nada es para robar desde el cementerio Ojito, no puede activar su efecto Entro acá al cementerio Drelldark puede invocar a otro héroe del destino Si sacas a este wey lo invocas luego Y este es como para protección Vale, las staples no voy a mencionar ninguna Más que el die prescindible Muy buena carta que incluso puede sacrificar monstruos boca abajo tuyos Entonces si te hacen un book of moon no hay ningún problema Lo puedes reciclar con esta cosa Destruir una carta al oponente Y luego robar una cartita más Pero así, el extra deck La mayoría dice que nada más con una sola copia de amanecer es suficiente Pero pues la verdad es que el primer amanecer cae Usando la poli, usando este wey Entonces este amanecer va a buscar esta cosa El cual nada más puede convocar un héroe elemental Entonces si no tienes ningún otro héroe elemental Digo, podrás sustituir la segunda copia de esta por otro héroe elemental Pero sí, lo ideal es tener a otra copia de este wey Para la fusión milagrosa Y las otras dos fusiones Ahí sí, distopía Sí es muy bueno Es prácticamente por lo que la habilidad se creó Es una muy buena disrupción Puede destruir una carta en el turno oponente Si es que tiene diferente ataque Entonces si dejas un amanecer junto con distopía Ya el amanecer cambia el ataque Ya no necesitas usar la habilidad Y ya para el siguiente turno Si es que sobrevive el distopía Usas la habilidad, se vuelve a bustear Y otra vez puede destruir otra carta Y bueno, el link que ya expliqué Junto con los links genéricos más usados Entonces sí, este deck se está posicionando muy bien Dentro de todos los torneos Les aseguro que va a ser el nuevo Tier 1 De hecho tal vez cuando estén viendo este video Ya la página de Duelings Meta Incluso ya los pasó a Tier 1 Pero en caso de que no Seguramente tardarán una semanita más Que siempre tardan una semana más de lo que esperamos Pero bueno, los dejo con las repeticiones Que se diviertan Vámonos por el primer duelito Duelito contra un Yusei Yusei que empieza creo que con el del cementerio También una estrella fugaz No es tan wow su habilidad No es como la otra Pero va a dejar un campo decente Vamos a decir Vale, dejemos que cocine Cocine un ratito Tiene un monstruo extra Sincro, recupera al wey Puede hacer otro Sincro 8 Dejando al Sincro de este Y nos deja un negador de cartas de maquitrampa Por lo tanto no podemos activar nuestra pole Entonces, invocamos doble El efecto, sacamos a otro De una vez aceleramos el deck lo más posible Y sacamos a Plasma de una vez El buen Plasma puede negar el efecto Y ahora sí podemos usar la pole Pero obviamente, tiene dos cartas Habíamos visto el timing Entonces, sabíamos que tenía algo activable Vale, cae este wey Nos hace luego, luego Si hubiéramos tenido también Alguna carta de juego rápido Hubiéramos, por ejemplo Un libro de la luna precisamente Hubiéramos podido voltear a este wey Y ya con eso ahora sí Poder hacer nuestra pole Usando al mismo Plasma Pero una lástima Vale, nos hace tifonazo Nos destruye nuestra pole Hacemos el die imprescindible Justamente en la draw phase Como ven Para que él tenga una carta Y no nos pueda negar El die imprescindible Entonces destruimos nuestro propio monstruo Boca abajo Y le destruimos su wey Y aquí nada más dependemos Que no saque un wey de 1700 Entonces saca una carta De magia trampa Perfecto Sacamos refuerzos Por suerte Sacamos el drill dark Esto nos permite invocar a los dos Aquí mi jugada iba a ser Robar dos cartas Con nuestro celestial Pero se me olvidó Que no puede usarlo En el turno en que va al cementerio Entonces nada más Colocamos cartas Y rezamos Rezamos un padre nuestro Libra de la luna Por suerte nada más Sacó esta cosa Entonces no puedo hacer nada Nos lo volteamos simplemente Para que sobrevive a este wey Y podamos tener más jugadas Y robamos otro wey Invocamos Se activa el efecto Recuperamos la poli Este no más recupera un wey En la end phase Ahora sí Celestial Roba dos cartas Y justamente sacamos Nuestro líquido Amanecer Amanecer activa efecto El líquido activa efecto Podemos robar dos cartas Descartar una Ahora sí Tenemos la fusión milagrosa Quitamos dos del cementerio Otro amanecer Activamos el efecto Destruimos la carta boca abajo Destruimos Y ataque directo Doble vez Y GG Easy peasy Ya nada más Nos quitamos al wey Que negaba Y listo Vámonos al segundo duelito Duelito contra un Yuma Es deck de utopía 100% Tienen las nuevas cartas Vamos a ver Onomatoprotección Saca a Onomatopar Precisamente Saca a la hermana Y saca al Juancho Hermana Saca la venganza Juanchito Revive al wey que tiró Se hace un exit 6 De una vez activa efecto Esto lo que pensamos Era que había hecho misplay Porque para qué lo activó En este turno Pero tiene otro Entonces más bien Yo creo que fue para acelerar Dijo Pues por si Beatriz No sigue en el campo Para el siguiente turno Pueda por lo menos acelerar Al deck Pero sí Tiene otra copa Entonces no hay ningún problema Vale Onomatopico Hace Otra invocación Hace otro exit El abismo Muy bien Y El morador Desacopla Para poder tirar a este wey Al cementerio Que se pueda volver a revivir Y ahora sí Mano gigante Ya tiene Un negador De monstruos Una carta Para poder tirar Al cementerio A un derribador Y también Negador de cementerio Entonces empezamos Celestial Es lo único que puedo hacer Activamos efecto Sacamos otro wey Hacemos primero un link Hacemos la polimerización Pero ojito Él dijo Ah seguramente tienes Al líquido Entonces activa efecto Para que nuestro líquido No pueda activar su efecto En el cementerio Entonces hacemos la fusión Amanecer se invoca Aquí abajo del extra Recuperamos Y activamos efecto de este Como dijimos Aquí si hubiéramos tenido El líquido La misma cadena Líquido era el último Y por lo tanto Digo si hubiera querido Negar algo No hubiera podido negar El efecto de amanecer Entonces sí Y terceramente Pues le jugó muy bien Recuperamos una más carta De todas maneras Podemos seguir atacando Activamos efecto Destruimos a Beatriz Ojito Activa el efecto de Beatriz Saca el derribador Y el derribador Nos pone boca abajo A nuestro amanecer Pero Como cambiamos el número De monstruos del oponente Nos va a preguntar Si queremos seguir atacando o no Entonces debido a que tenemos menos No atacamos Punto de aviso Para que no lo pueda usar para nada Tiene que usar la habilidad De unión definitiva Activa el efecto del guante Puede hacer otro exit Utopía Luego saca a Utopía Rey Vamos a ver las animaciones Y luego lo evoluciona Ahora sí Al relámpago Ojito Recuerden el efecto de relámpago Que es que cuando ataca Cuando está batallando No podemos activar Absolutamente nada Por lo tanto Apenas entra en la Battle Phase Le activamos los vientos perdidos Y con eso Le negamos el efecto Y con eso Ya no va a poderse Boostear Y aparte le partimos a la mitad 1250 De todas maneras Nos puede pasar por encima Y vale Decide no atacarnos Por alguna razón Decide no atacar con este wey No sé si no puede atacar Porque no tiene materiales O qué onda Pero bueno Malicious Saca otro wey Tenemos la fusión milagrosa Tiramos dos weyes Del cementerio Amanecer Se activa el efecto del líquido Robamos doble Polimerización Ahora sí Distopía Lo ponemos atrás Se recupera la poli Vamos a hacerle un poco de daño Y ya con eso dijo No pues ya Ya me vas a destruir Una carta con el distopía Y otra carta con El amanecer Por lo tanto No puedo hacer absolutamente Nada Ya me ibas a limpiar Y va a hacer GG En ese turn Y un último duelito Aquí la verdad es que Pues sí Aquí descubrí que Si es mucho mejor el deck Siendo segundo Pero bueno Buscamos Como siempre Buscamos el líquido Si es que no lo sacamos Activamos habilidad Sacamos otra cosa Hacemos el link Activamos el efecto De este wey Volvemos a sacar otro wey Polimerización Usando el líquido Amanecer Amanecer recupera Digo El Link recupera La pole Amanecer Busca La otra carta de fusión Y aparte robamos Dos cartas Polimerización Desgraciadamente Lo que quieres Con ese robo Es más staples Pero bueno Ni modo Distopía Para tener otra Disrupción En el turno rival Hacemos 800 Nada más tenemos Dos disrupciones Y aquí en este duelo La verdad es que la cago Claro que dos veces Pero bueno Tampoco podemos saber Que era lo que tenía Entonces Vale Primero Hace un regreso Orcustrado Por lo tanto Ya tenía Esta cosa Y por lo tanto Pueda tirar a otro wey Al cementerio Y tener otra invocación Entonces Lo que yo sí voy a hacer Es esperarme Esperarme a que haga Un link 2 Simplemente Para que el quite Lo más De recursos posibles Hace enlace Hace enlace curivo Pero es con otro wey Que puede invocar A otra cosa Entonces Aquí lo que habíamos Hablado es que Lo mejor que podemos Haber hecho Era quitarle A este wey Así ya no hubiera tenido Esa invocación extra Y nada más hubiera Quedado con la otra Pero de todas maneras Hubiera tenido Otra jugada Ahora vamos a ver Hace otro link Orcus Ahora sí Destruimos De una vez Pero justamente Tiene en la mano El que revive Junto con una carta Que lo puede descartar Y que se invoca De manera especial Por lo tanto Pues ya no podemos Hacer mucho Ya tiene 3 jugadas Básicamente Y nosotros Nada más teníamos 2 disrupciones Vale Entonces ya tiene El orcus Saca otra cosa Hace otro link Se lo robamos Pero como dije Ya tenía el esqueleto Por lo tanto Revive A la que habíamos destruido Activa efecto de la otra La varita Revive Revive al esqueleto Precisamente Recupera Saca otra carta Link 3 Simplemente para Recuperar cartas Y poderse deshacer De una de nuestras cartas También Se deshace De nuestro Distopía Ahora sí Este wey Se puede hacer De otra cosa Se deshace De la poli Dijo Para que no tengas jugada Colocamos una carta Y ahora sí Celestial Puede hacer su jugada Robamos doble Y aquí es otra Donde la cago Invoqué a este wey Mi plan es hacer Al unicornio Pero puedo usar A este como 2 Y este como 1 Entonces Pude haber hecho Unicornio Precisamente Sin usar Mi amanecer Y el efecto De unicornio Hubiera descartado Esta cosa Para poder activar Hubiéramos conservado El dive Imprescindible Vale Entonces unicornio Desgraciadamente Hice mala jugada Pero bueno Da igual De todas manadas Tenemos GG Ya que ya sabíamos Que la carta boca abajo Era la carta de magia Para robar Pero así Ganamos ese duelito Como dije El deck se mueve Muy bien Aún haciendo unos cuantos Misplays Aún enfrentándose Al mejor deck Ojito Recuerden Esto era pre-banlist Por lo tanto Aún tenía su poder Los orcus Pero si El deck de héroes La verdad Es que está Muy bueno En estos momentos Y como dije Seguramente Los de Duelings Metal Lo tienen que poner Como tier 1 ya Si no es que se esperen Una semanita más Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Yo sé que los fanáticos De héroes Lo están disfrutando Ahorita Pero quiero leer A ver que opinan Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau